armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno en este vídeo que va a ser cortito vamos a hablar sobre un tema que me han estado preguntando hace bastante tiempo que es relativo a la portación barra tenencia de réplicas armas de utilería armas de juguete además acá traje esto a modo ilustrativo que es una pistolita de juguete plástica que no es ni de airsoft ni de paintball ni nada vamos a hablar un poco porque yo he visto que hay mucha confusión y hay mucha gente que te dice no porque yo entonces si porto esto porque entonces es una pena atenuada disculpen de una confusión barra primero y principal vamos a aclarar algo las armas de aire y gas comprimido las réplicas que son una categoría especial dentro de las armas de utilería que vamos a un vídeo específico un día y todas las armas de utilería que es este tipo de cosas están excluidas de la ley de armas de la república argentina están excluidas se entiende un rifle de comprimido un rifle de gas comprimido está excluido no pero este es un rifle de gas comprimido que tiene la potencia de los cañones de una cola del acorazado iowa está excluido está no apretas una pistola de airsoft que en automático puede derribar un boy 747 está excluida en nuestra legislación está excluido se entendió porque si no hay gente que no lo entiende está excluido el código penal argentino en ningún lugar habla de portación de rifle comprimido gas comprimido de pelapapas ni deportación de arma blanca ni deportación de espada de la espada samurai ni la espada de himan ni la espada de no sé de la que corno fuera no habla en nuestro código penal sobre eso nuestro código penal no habla sobre réplicas ni sobre pistolas de paintball ni nada está claro si hay normativas pero no son del código penal si tenemos normativas en los códigos de faltas provinciales por ejemplo ciudad de buenos aires cava a modo de ejemplo vamos a dar artículo 102 102 artículo 102 mal redactado como casi todo el código de falta de la ciudad de buenos aires armas habla de armas no convencionales una boludez una boludez y la verdad que el término boludez está bien dicho porque internacionalmente las armas no convencionales son las nucleares las químicas y las biológicas pero bueno es el código penal que hizo de la rúa y zaffaroni que pueden esperar este código de este código de faltas lo hizo de la rúa y zaffaroni así que imagínense armas no convencionales habla de las armas de aire y gas comprimido armas blancas o contusas y prevé una pena de mil a tres mil pesos escucharon de mil a tres mil pesos o optativo porque ustedes pueden elegir entre uno y otro una sanción de 5 a 15 días de arresto una cosa desconcertante bueno eso es el código de falta de la ciudad de buenos aires que es desconcertante en sí mismo entonces realmente o sea lo hizo zaffaroni para que nunca nadie pueda quedar detenido ni preso ahí bajo ninguna circunstancia y por supuesto de la rúa lo avaló bueno eso es por ejemplo el código de faltas de la provincia de buenos aires habla de la aportación de arma blanca sin justificación no habla de las armas de aire comprimido ni rifle ni gas ni nada entonces cuando me vuelven a preguntar a mí si yo puedo portar una pistola de paintball si puedo portar una pistola de airsoft y fíjense cómo es la legislación de sus provincias muchachos no sé yo no me conozco la legislación de todas las provincias de la argentina conozco un poco de cada cosa pero no no sé cómo es el código de falta de santiago el estero o el código de falta de tierra del fuego o el código de falta de no sé si el de tierra del fuego prevé tirarle balinazo a los pingüinos no lo sé no sé si el de formosa que es lo que dice o el de misiones se habla de tirar contra la tierra colorada no lo sé cada provincia tiene su propia legislación y cada provincia de cada uno que vive en cada provincia tendrá que saber cuál es su legislación provincial ahí les pasé el artículo 102 del código de faltas de la ciudad autónoma de buenos aires solamente a modo informativo porque me pareció que es bastante representativo incluso por lo mal hecho que está así que para resumir si ustedes portan una pistola de airsoft y no es delito penal pregunta si ustedes roban amenazan a alguien para robar y si sería así depende de varias visiones jurisprudenciales pero como lo que se evalúa hacia el poder de vulneración que tiene el poder de vulneración lo más probable es que sea tomado como robo con armas el uso de una réplica sería robo con armas robo calificado por el uso de arma teniendo en cuenta el poder de vulneración que es lo que siempre se tuvo en cuenta por eso si ustedes roban con un arma descargada o que no funciona el poder de vulneración igual serviría para la o roban por ejemplo con un arma de avancarga que está que está excluida también de la ley de armas un arma por ejemplo de avancarga del año mil qué sé yo 1810 excluida completamente de la ley de armas también sería robo calificado por el uso de armas por el poder de vulneración quedó claro el tema entendieron que nuestra ley de armas la ley 2429 y su decreto su decreto reglamentario de 395 barra 75 no toca el tema de las armas de aire comprimido no me hablen después si son letales no son letales el pelapapas es letal pero tampoco está incluido la motosierras letal no está incluida la moto niveladora ni les cuento y la topadora vaya dios a saber y tampoco está incluida hasta si les gustó el vídeo denle un like y nos vemos en la próxima auspicia en armas y militaria estudio jurídico integral belgrano y asociados ciudadanía italiana nacionalidad española derecho internacional penal 24 horas accidentes de trabajo accidentes de tránsito divorcios sucesiones y jubilaciones